qué tal amigos estoy muy 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 contenta muy emocionada por lo nuevo que tenemos aquí harry potter es una de las licencias una franquicia con la que muchos hemos crecido que a muchos nos encantan los libros y todo y me da mucho mucho gusto lo que están haciendo ahora con ella por un lado mattel nos trae estas figuras tipo barbies por así decirlo estas muñecas de acción tenemos por este otro lado de funko en las cinco estrellas five stars que vienen acompañados de un nuevo diseño gracias a todos los fans que pidieron más cosas de harry potter que pidieron saber más de el niño que sobrevivió tener más cosas por tanto pues salió animales fantásticos que leído sensacional y con ello nos han traído muchísimas otras cosas pero bueno que hacemos el cuento largo vamos a abrir este muñeco que ya los chicos nos lo presentaron desde la toy fair en nueva york allá había algunas imágenes en san diego también las pudimos ver y todos estamos esperándolas ay vean qué 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 tranquilas hoy para abrirlo la caja no se lo revivió pero bueno vamos a ver la figura de nuestro querido harry para que no pase lo mismo que con la caja vamos a cortarla con más cuidado los cinchillos que trae aquí vamos a ver qué tanto trae qué padre que estén trayendo cosas nuevas para todos los que somos fans y crecimos con la franquicia yo lo he dicho muchas veces soy muy fan de los libros los he leído varias veces un par de veces ya entonces es padre tener a este personaje que tanto queremos con el que crecimos más de uno tiene puntos de articulación como verán en hombro como la muñeca se mueve un poco así como para tener la snitch aquí está gira totalmente la cabeza adelante atrás a los lados trae los anteojos agarrados trae su varita vean ok y aparte trae aquí un como soporcito yo creo que para que se la conectemos ya sea aquí al dedo u otro para que la pueda traer bien fija trae un movimiento aquí en las piernas la cintura no trae movimiento está muy muy padre es con el traje tradicional o el uniforme que bien si son muy fans de los libros entenderán como yo de pero su uniforme no era eso nada más era la lo que su capa pero está padre pensar en que para las películas hicieron el uniforme completo vamos a ver la carita de harry vamos a sentarlo tanto para que ustedes lo vean mejor ahí está la cara de harry viene muy muy bien trabajada el diseño es plástico duro pero viene como en tres piezas se dan cuenta los lentes vienen aparte si se le puede quitar ahí está ya le quitamos de un lado está padre ahí está la marca del niño que sobrevivió su distintivo uniforme de howards como ya se los mencionaba y de la casa de griffindor vamos a quitarle ya el otro cachito está padre porque realmente no no se ve tanto dónde van los lentes eso está increíble me encantó vamos a ver si se para vamos a vamos ahí está si se paró y pues ahora vamos con lo que falta de acá que es la capa la capa que hace tan característicos a todos los magos es decir es parte de el básico 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 que pueden tener aquí dejamos la caja y aquí está su capita creo que por aquí trae otro todavía otro segurito vamos vamos ok ahí está ahí está vamos a quitarle un poquito la varita para poderle poner su capa para acá detalle que me gustó que trae estas figuras de mattel trae el logo la capa lo que es ya la capucha el gorro la parte superior trae el forro para que se vea más bonita si lo trae abajo lo trae arriba eso le da un diseño muy padre y como les decía trae aquí la varita un hoyito que viene entiendo que es para ponerlo justamente en el dedo y se pueda ajustar ahí está vamos a poner a nuestro querido harry potter el niño que sobrevivió ahí y bueno como les comentaba de esta nueva línea con esta nueva edición y demás no sólo vino mattel también fucco sacó unas nuevas coleccionables que son estos los fire stars que con esta caja yo decía hay porque la caja nueva pues es que está ya es haciendo referencia a harry potter al estos siete años que cursa en howard estos siete años de la historia donde todos comenzamos a creer en la magia a vivirlo y aquí está uno de mis personajes favoritos que es álbum don bordeaux y con su fénix que es una de los personajes uno de los personajes más queridos también por las veces que cuidó harry por las veces que protegió él bien lo dijo que si alguien creía realmente en este dom bordeaux siempre siempre lo iban a proteger siempre iba a haber alguien que estuviera con él y pues él lo dice que los el fénix se renace de las cenizas como bien lo hizo en algún momento dom bordeaux así vamos a cortarle un poquito de aquí a ver si se dejó y no se creen juego amigos y me da un poquito de ahí no me voy a matar yo algo vaya a matar algo de la figura ahora vamos a ver si por acá adelante puedo porque viene muy muy exacto esto a ver déjenme ver ay 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 ya salió uno también de acá de dumbledore ah no se deja a ver si por acá podemos ay si la rayé y es lo que no quería no se nota mucho hay que hacer un pequeño rayón y está muy padre se mueve muy muy básico aquí este nuestro querido albus dumbledore como les comentaba esta es una nueva colección que trae funko en ella encontramos a los personajes más clásicos más básicos también por decirlo harry ron hermione harry rick y albus dumbledore albus percival aquí está querido fénix y la garita de sauka no le digan a nadie aquí la tenemos aquí está es una maravilla se ajusta en su pequeña manita a ver vamos a ver por qué está ah como trae lo que es la manga del traje a ver si nos deja meterla ahí está su manita con su varita y está muy bonita dentro de esta misma línea que está regresando todo lo de harry potter están regresando muchas muchas cosas de la línea básica viene también los legos aquí tenemos a nuestra querida hermione grungel y aquí tenemos a ron weasley en estas versiones de mistery pack son unos sobrecitos chiquitos de mistery donde viene hermione donde viene ron me encanta que esté llegando tantas cosas que le hayan dado una nueva vista perdón harry a la franquicia vamos rápido a mostrar a harry viene con su lechuza mascota bien lo comentamos en algún otro programa de que trae también los legos una pequeña este mascota aquí está con charles que es el gatito de germayoni y pues bueno aquí está la rata de ron que más tarde vemos que no era una rata sino un animago vean la las películas lean los libros vale la pena harry potter vale la pena más allá de este el mundo de magia que nos abrió a todos como una parte de volver a leer o de que los niños empezaron a leer es maravilloso pero también el mensaje de no importa la edad todos somos responsables de nuestros actos es una de las cosas que más me dejó harry y como verán no importa la edad yo sigo tirando las cosas y pues bueno por último aquí está nuestro querido harry potter me encanta las dos versiones la chibi la más parecida a los personajes aquí dejamos su miniel y pues aquí está la querida headwick la lechuza de harry a ver ahí está es hermosa creo que es uno de los personajes que más cariño le tomé en toda la serie y que ya se quiere ir y lo dejaremos aquí a ver si se quiere quiere jugar ahí está juego amigos que les pareció dejen sus comentarios quieren como yo toda la línea de harry potter quieren conocer todo lo demás que hay de harry potter pues cuéntenos coméntenos díganos y pues ya saben nos vemos a la próxima más con más de este mundo fantástico místico mágico de harry potter yo soy luz estos juegos juguetes y coleccionables nos vemos bye bye